¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ayer a hoy? El barbijo deja de ser obligatorio al aire libre en Cava. Casi 20 días después, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al anuncio hecho a nivel nacional. Así que ahora, en la vía pública, al aire libre, pueden sacarse los barbilios, queridos porteños. O no porteños, claro, que circulen por esta bendita ciudad. No, Maxi, no te lo saques acá porque es un lugar cerrado. Sí, tiralo a la mierda, Maxi, tiralo a la mierda. Que justo acabo de decir al aire libre en un lugar abierto. Maxi que lo usó tan religiosamente todo el juego. Sí, Maxi por usar el barbijo nos salvó de contagiarnos de él. A mí me dicen... Eres un héroe, chabón. Me podés decir paranoico. ¿A vos? Pero yo siento que ahora... ¿Paranoico? Paranoico. Pero está la frase que yo esté paranoico no significa que no me estén siguiendo. Cierto. Y es verdad que ahora que estamos vacunados todos y antes capaz, por ejemplo, yo cuando tuve COVID no lo sentí tanto en el cuerpo, yo creo que ahora podemos tener y tener y tener y que no saberlo, ¿entendés? Puede ser. Y lo cual es una trampa. Pero estamos vacunéticos. Es una teoría. Estamos vacunéticos, por eso digo, los síntomas son bajísimos, casi imperceptibles. Ah, porque te podés contagiar igual. Claro, viste, yo estás medio caiduchi, así, pero tranqui, vas a ir a laburar igual, estás medio abe. Claro. Ayer, ayer en... Perdón. Ayer en... ¿Qué pasó ayer? Cuando voy a mi clase de teatro, una de las profes estaba con tos. Dice, tengo un poquito de tos, pero no tengo COVID. ¿Y vos cómo sabés? Me levanté y me fui a la mierda. No hay forma de... Mentira. ¿Puedés parar? ¿Tiene un pañuelito? Sí, yo tengo. ¡Ay, perdón! Me agarro un ataque. ¡Ay, la concha de la luna! No para, ¿eh? Entonces digo, ¿cómo yo sé que ella no tiene COVID, entendés? Si está vacunada, dale pañuelito, por favor, porque no va para más. No va para más. La es para 620. No se jode con eso. Seguí leyendo. No tengo un pañuelito, pero tengo una hoja de mi cuaderno bascolet. No. Dejá. Dejá tu cuaderno bascoleta ahí para siempre. Bueno. Ahora tenés otro. Anuncio es el de Spaulding. Resto de medidas que se anunciaron, además lo del barbilio, de quitar el barbilio y caminar por la vida así, sin barbilito. No hay que tragarlo. No, sacalo. No, porque si no yo no paro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué mierda que es mi vida, boludo. Ay. Ay. Las... ¿Cómo va cambiando el estornudo del barbilio del... Ay, ese es mojado. Uy, ese es para adentro. Se fue mojón. Medio arcadas. Bueno, las autoridades recomiendan mantener las medidas de cuidado, como el uso de alcohol en gel, la distancia entre personas, la ventilación de los... Ay, la concha de la lora. Creo que hay algo en el aire. Ay, sí. Es algo del aire. Para bajarme. Ay, lloran los ojos, boludo. Guardalo para adentro. Fíjate, guardalo para adentro. Las autoridades recomiendan mantener las medidas de cuidado, como el uso de alcohol en gel. Ay. No, pude. La distancia entre personas, la ventilación, los espacios cerrados y los testeos siempre que sea necesario. Deja de ser requisito la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados, como escuelas o locales comerciales. Chapu ya ahora puede no tomarnos la temperatura cuando entramos. Excelente. Ay, creo que hace dos meses que no lo hace. Se habilita el uso de espacios abiertos. Chapu es un adelantado por eso, ¿no? Si Chapu se adelanta al Ministerio de Salud es porque su visión es un bocho. Chapu va marcando las medidas de lo que toma después. Claro. La reta lo toma de referencia al Chapu. Bueno. Se habilita el uso de espacios abiertos en establecimientos escolares, tanto públicos como privados, donde los chicos van a poder realizar actividades sin usar tapabocas. Dentro del aula sí van a ser obligatorios los tapabocas. ¿Ok? Ahí siguen con tapabocas. Se quitan las restricciones de capacidad máxima para el transporte público. Atenti, Tenti. Igual no sé quién estaba regulando eso. Me he quejado desde el primer día. No vi nunca ni en un tren ni en un bondi que se respetara eso. Pero bueno, vamos a fingir demencia de que se respetó. Al tratarse de espacios cerrados continuará siendo obligatorio el uso de tapabocas en colectivos y trenes, etcétera. Subte y se recomienda, siempre que sea posible, mantener las ventanillas bajas para optimizar la ventilación. Y siempre hay un forro o una forra que igual no va a abrir nunca la ventanita porque le gusta ir con así toda abrigadita. Había muchos niños que volvían a la casa con la boca de Angelina Jolie porque en la escuela cuando no tenían el barbijo le daban un reglazo. ¿En la boca? No sé si estaba pasando eso. Claro, le decían a ver, hace besito, ¡pah! Ah, ¡pah! No. ¿Ves? No tenés barbijo. Wow. Muy común. Pero el barbijo tampoco es que te proteje del golpe. No, pero es para castigar. Está bien, está bien. Para darte un gustito. Todo lo que sea violencia está buenísimo. Para darte un gustito como docente. En cuanto a la vacunación en Cava, todavía no se habilitó la misma para los niños de 3 a 11 porque falta terminar con la aplicación de las dosis para adolescentes entre 12 y 14 años y los menores con comorbilidades. Eso es mundo COVID por hoy. Entre 12 y 14 años. Están todavía vacunándose, por eso todavía no entraron los niños de 3 a 11. Que es esa la edad que decíamos, que es como... Esa la edad. Orejas gigantes de golpe, ¡pah! Bigote. ¡Pah! Pelo en el pecho, pero todavía cuerpo de niño. Muchos granos. No se entiende nada. Muchos granos. A veces había uno como con bigote. Sí, sí. La nena de pronto, ¡pah! Tetas. De pronto, tetas para cualquier lado. De pronto, panza. De pronto, ¡pah! Miedo metros. Sí, sí, sí. Decís, ¿qué pasó? O sea, ¿quién es? Es cruel la humanidad, la anatomía. La anatomía es muy cruel de los 12 a los 14. Te perdés, tipo... Es una sobrina. Te la perdiste dos años, volvés. Sí. Carajos. ¿Quién es esa persona? Sí, sí, sí. ¿Quién es ese adulto que está ya... Ignorándonos con la música. A mí me pasa con mis... Venía a comer, Katy. Yo estoy en la mía. A mí me pasa con primos. Y tiene esta voz, Katy, de pronto, porque Katy... Te pasó por la etapa de voz grave. De la adolescencia. Es hasta difícil caminar cuando sos adolescente. No sé si me diste cuenta que caminan... Son medio como... ¿Cómo camina un adolescente? No tiene bien la... La movilidad todavía no tiene... La motricidad fina no la tiene. No saben qué hacer con los brazos tampoco. Los brazos son un problema. No sé si doblarlos. Una edad de mierda. Sí. Que bueno que la pasamos. Sí, la repasamos. Bien hecho. Adultez. Adultez. El proyecto de ley para que el nivel de alcohol en sangre sea cero para conducir comenzó ayer a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados. La presencia del titular de la Agencia de Seguridad Vial y familiares de víctimas de accidentes de tránsito. ¿Cómo es la presencia? Me comí un con. Che, en Córdoba es cero la tolerancia. Lo contábamos ayer. Totalmente cero, 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 cero por ciento. A mí me parece que los autos deberían prenderse con un control de alcoholemia antes, siempre. Pero ¿sabés cómo te lo trucan eso en dos minutos? Y bueno, pero trucarlo es un delito y uno siempre se está arriesgando. Te agarran, te revisan el auto y resulta que tu control de alcoholemia está trucado y no, vimi. Tenés doble delito. Sí, pero también se supone que uno debería cumplir las reglas. Sí, se supone. ¿Para qué vas a poner un costo de control de alcoholemia? Se supone, pero la gente vive de alcohol y maneja. Y bueno, ¿qué? Lo que pasa es que las consecuencias de eso, de beber alcohol y manejar, son tan graves. No es solo para la persona. Es como se supone que uno tiene que fumar adentro de un lugar cerrado y hay gente que por ahí lo hace y es bajón, es un bajón. Pero esto ya directamente lidia con la salud del otro. Es matar gente. Es matar gente. Sí, sí. Y lo que es muy impactante de todos los accidentes que uno ve, viste que, digo, la red está lleno de accidentes. Sí. Viste que todo es en un segundo, pero es literalmente en un segundo. Sí. Y hay mucha gente que cuando sale de esos accidentes, te das cuenta que hay como algo de, loco, no puedo creer que esto acaba de pasar y no hay forma de arreglarlo. O sea, no hay forma de tocar el botón de rebobinar, ¿entendés? No, 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 ya pasó. Entonces es como, uy, esto acaba de pasar, fue un segundo y no hay, ¿cómo puede ser que no haya? Quiero tocar rewind, tipo, control Z, algo, algo, nada, imposible. Por eso hay también tanto accidente de tránsito, uno dice, o sea, te das cuenta cuando ya pasó. Los accidentes de tránsito provocan entre 15 y 20 muertes todos los días. La ley actual permite un 0.2% para motociclistas y un 0.5% de alcohol en sangre para el resto de los conductores. El objetivo es llevarlo al 0%, como es el caso de los conductores profesionales, para todos los vehículos y conductores. Claro, hay camiones que tenés que hacer, que tenés el medidor antes de arrancarlo. Ah, ¿sí? La verdad no sé si en Argentina, lo vi en videos de los Estados Unidos de América. La verdad, hay que ver si acá están. Pero es como un, acá en el, al lado de la puerta, al lado del volante, como el pituto, soplás y ahí podés prenderlo. Mirá, está bien, excelente. De todas formas, podés soplar a otra persona y después se sube el borracho a manejar. Siempre vamos a encontrar la forma. Me tomé una copita de vino, no va a pasar nada, soplá vos. Pero, mirá, la alarmita del cinturón de seguridad salvó más vidas que la gente, que el policía en la calle pidiendo que te pongas el cinturón o que la multa. La alarmita te rompe los huevos. Entonces vos te subís y pep, 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 y bueno, te hace acordar. El propio auto te hace acordar que te pongas el cinturón. Tal vez con las bebidas se podría hacer algo así. O tal vez no. El proyecto había sido presentado por Facundo Moyano, quien renunció a su banca. Así que, me parece que... ¿Qué pasó? El proyecto queda para otro día. No, 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 acabás de leer todo lo contrario. Lo presentó alguien que ya renunció a su banca, ya no está. No, Homero, están diciendo que no están... Hay otras leyes, como la ley contra los mimos. Tienes una mosca en el pelo. Hay una mosca acá. Ah, soy ingenio matando moscas. No. A ver, le tenés en la cara. ¿Dónde está? Ahí está, mirá. Ahí está. No es una mosca, es tipo un moscardón. Es un mosca... Toma nada. Uy. ¿Lo lograste? No, no lo logró. Yo creo que le di y es que es invencible. Puede ser. Es una de las cámaras de Mario. Ah. Tenemos que tratar de no romper esta nueva tecnología. Esa es cara, esa es cara. Sí, estas cámaras las manda... Esta es la de SQC. Salí. La única, The One. La de SQC, conocida. Muy conocida de mosca. Sí, sí, sí. Sí, es conocida. Ay, ay, ay. Basta. Después está la mosca, claro. También. Ay, Diego, qué mierda. Esta base se la robó después Ariana Grande. Sí. ¿Sí? ¿Qué tema? No sabe. Choreo. Choreo. Lily Allen. Me suena... Lily Allen. Sí, sí, sí. La mosca lo hizo antes. Lo hizo antes, viejo. Qué buena banda, adiós. El expresidente, Mauricio Macri, no se presentará hoy a declaración indagatoria tras la citación del juez, en la causa que investiga un presunto espionaje a las familias de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Macri regresó al país tras un viaje de trabajo y aseguró en su cuenta de Twitter que no se presentará hasta que los planteos que realizará su abogado sean resueltos. Bueno, Chubut. El ministro de Seguridad Federico Mazzoni compartió un extraño spot de campaña. Vean esto porque es increíble. Mirá esto. ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! Combatiendo la delincuencia. Hashtag T Espacio Banco Espacio Mazzoni. Los hashtags van sin espacio. Los espacios Mazzoni van sin espacio. Está filmado en la terraza de la casa de unos amigos. La rompe la tráquea, mirá. Bueno. El ministro de Seguridad Federico Mazzoni compartió un extraño spot de campaña donde pelea con unos supuestos ladrones. En las imágenes se observa al funcionario como protagonista del video en el cual pelea mano a mano contra dos delincuentes a los que logra reducir. La filmación finaliza con la frase, combatiendo la delincuencia. No sé qué aporte puedo hacer como comentario. Creo que se autoexplica todo. Tengo un dato hermoso. Fíjense al final de la toma, él le golpea en el cuello y al final entró en la toma como lo ayuda a levantarse. Mirá. Mirá como lo ayuda a levantarse. Le da y ahí ya la agarra y ya lo ayuda a levantarse. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cortar antes, la concha de Dios! Había que cortar antes. Había que cortar antes. Era una cosita de edición. Me pone del orto a eso. Mirá que cómo estuviste. Vos sos pillo, ¿eh? Sos pillo. Esa cosita me pone del orto, Mazzoni. La edición no se jode, Mazzoni. No se jode con eso. No tenés todas esas deudas por nada. ¿Cómo lo vas a ayudar? Lo acabás de bajar. Ahora inconscientemente en mi cerebro está ese mensaje que esta persona... Ayuda a los delincuentes. Ayuda a los delincuentes. A ver. Finge que los golpea y después los ayuda. Mirá. Reduce a uno. Tac. Pac, reduce a otro. Más, Gil. Uy, cuello. Mi héroe, mi héroe. Bueno, terminamos. Vamos, dale, vamos a casa. A comer unos ravioles. Ayuda al delincuente. Déjame, joder. Ayudando a los delincuentes. Claro. Cortá un segundo antes, brother. Simple, simple. El PSG con dos goles de Messi, uno hermoso de penal porque la pico... La picovich. Y uno de Mbappé, derrotó 3 a 2 al Leipzig y es líder de su grupo de la Champions. Mauro Icardi no fue parte del partido. Ya que no estaba en condiciones para hacerlo por sus problemas personales, según reveló el club. Que ayer parece que toda la cardeada se terminó. Qué golazo el de Mbappé, eh. Tremendo el de Mbappé. Se están entendiendo mucho con Messi, eh. Sí. Empieza a crecer esa dupla mágica, eh. Sí, sí, sí. Recordemos que Mbappé se iba a ir y pareciera que entre Messi y Neymar lo convencieron para que se quede. Como que le dijeron, mirá, capo, no vas a quedar afuera del equipo porque entró Messi. Porque él dijo, bueno, entró Messi, está Neymar. Claro. No, ninguno de los tres es nueve de área, voy a quedar afuera, voy a comer banco, me voy al Real Madrid. Y al final decidió quedarse. Muy potente, boludo. Acá la hacen un penal y Messi la pica. El otro gol de Messi también es muy lindo. Es un pase al centro de Mbappé y Messi que la define y después agarra el rebote. Hermoso. El gol iba a entrar. Qué hermoso que es este pie. Lo de Icardi parece que se terminó todo ayer. Publicó, amor, gracias por perdonarme. Ah, viste, se terminó la joda para todos. Para todos. Ya estábamos para un chumereo de acá a diciembre y yo estaba para... Para la serie, para la serie de la peli y los muñequitos de la colección de muñequitos. Medios serios, medios importantes sacaron como las cinco claves para entender el proceso. Es como si fuera el caso... A ver, tenés, tenés las diez claves para entender el caso. Tenés medios que sacaron el timeline, o sea, la línea cronológica de hechos. Y después tenés medios también que sacaron... Después hay medios de verdad. Y después hay medios que laburan. Y después tenés medios que hicieron el cuadro sin óptico como el que hiciste vos, pero de verdad. Me lo pasaron, me pasaron. Lindo, le hicieron lindo. Bien hecho. Lindo cuadro sin óptico. Infografías se llaman. Pero salió de acá, como todo. Sí, sí, sí. Lo que sucedía eran fotos. Parecía que eran fotos provocadoras. No se habían encontrado, no eran amantes, nada. Eran solo fotos... Nudes. Nudes. Ah, nudes. Medio booty, booty, booty. Se supone que eran un intercambio de nudes. ¿Puedo leer el texto? Ahora, ahora, Wanda es una genia. Ganó dos millones de seguidores con esto. O sea, la piba... Es realmente una empresaria. Es impresionante. Lo que agarra, te hace un quilombo el otro boludo que sufre, va, viaja, todo. Estaba leyendo que ella le aumentó el patrimonio... Desde que ella es manager, aumentó tres veces el patrimonio de él. Lo managó excelente. Es un excelente manager. Es un jugador que se supone que iba para goleador y que no... Siguen pasando los años y no es goleador ni es un gran 9 de área hace años. Chicos, usa boina. Y eso significa que... ¿Qué pasa con la... ¿Qué garca? No se da cuenta. Ah, que no se da cuenta y sigue saliendo con la boina. No se da cuenta. Claro. ¿Entendés lo que pasa? Se casó con esa estética. Tiene una boina puesta en la cabeza y no se da cuenta. Sí, sí, sí. No se da cuenta de sacarse... O sea, el tipo inclusive sale en las fotos, sube una foto, se ve con la boina y no se da cuenta de sacársela. La boina. Claro. Sí. Porque vos te das cuenta cuando... No sé, vos te ves en el espejo y decís tengo un verde acá. Claro. ¿Entendés? Y decís, ah, me queda mal, me lo saco. Claro. Ahora este pibe no se da cuenta por el peso de la boina, no se da cuenta. Y no es que dice, uh, parece que tengo una boina puesta. Sino que ve la foto y tampoco se da cuenta y no se la saca. Es especial. A ver el texto. Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te amo. ¿Cuánto duele lastimar a tus seres queridos? Sí, tremendo. Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste. El perdón te voy a pegar una corneada que vas a prender a las patadas, dice Wanda por adentro. Ajá. El te perdono, pero ahora tiene un revanchín. Ahora entra el de, se vio que Wanda no tiene todavía el anillo puesto, todas las señales. Se vuelvan a seguir y todo eso en Instagirl. 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 Durante una expedición científica realizada a 50 kilómetros de General Roca, Río Negro, un grupo de paleontólogos encontró restos de una nueva especie de dinosaurios. ¿Eh? Yes. Denominado Menucoselcior arriagadai. Lo dije muy bien. Que tiene más de 70 millones de años. Wow. Y se mueven en manadas. Se mueven en manadas. Yes. El equipo encontró cientos de fósiles pertenecientes a toda una fauna y flora. Y sonaba de esta forma. Yes. Hemos podido reconstruirlo a partir de sus restos. Yes. La llamada de apareamiento sonaría de esta forma. Yes. Entre los fósiles se destacan al menos cuatro tipos distintos de dinosaurios herbívoros de cuello largo denominado sauropodos. No, no, basta. No me mezcles los conceptos. No me mezcles porque me va a explotar la gorra. Sí. Entre los restos había vértebras, costillas y osteodermos. Placas óseas que los animales portaban en la piel a modo defensa. Según estimaciones, los restos pertenecen a animales que medían entre 8 y 15 metros de largo. Bueno, pará. Es un menicolosaurio resfriado. Si un paleontólogo está resfriado, es un problemón. Sí. Ay, mi vida, tenía chisito. Esto es una hermosa noticia porque nos hace pensar en que no conectamos tanto que estas tierras antes eran de estos lagartos gigantes. Sí. Y de pronto donde estaba el obelisco pasaba un diploductus. Sí, 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 verdaderamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué son todos los ruidos que haces? Ay, argentinosaurio, ¿qué tiene? Ay, una astilla en la patita. Sin una astilla en la patita. Y se está resfriado. Ponchalo porque lo quiero ver comprometido con esta mierda. ¿Duele? Ay, bueno. Ahora lo sacamos. Mirá para el otro lado y lo saco, ¿eh? A la cuenta de tres. Ay, no. Sí. Ay, con el resfrio no puedo hacer nada. Va, ¿eh? Uno, dos, tres, ¡ah! Hoy se va. Se va, gracias. Se va, gracias. Gracias, maravillosa criatura. Es magnánimo, es magnífico. Nunca había algo tan hermoso. Wow, wow, wow. Ojalá. Ojalá que. Ojalá en. Te estén viendo de polka, ¿no? En actores hayan visto eso. La hermana de Darín. Y me reconozca como actor. Ay, Dios. Ahora le voy a escribir a Adrián Suárez para ver si. Un futbolista fingió su muerte. Sí. Para cobrar un seguro milionario. Jenny Kamba. Lo encontraron vivo cuatro años después. Eso, re bien. Y ahora deberá afrontar un juicio. Esta noticia o es vieja o volvió a suceder. Una de dos. Esto pasó el año pasado ya. No, no, esta es nueva. Debe ser parecida. Es el mismo. Pero es el mismo, chabón. No, no sé si es el mismo. Fijate el anterior. Fijate el anterior. Uno en Alemania que fingió su muerte. Y lo encontraron cuatro años después. Mirá, mirá. Ahí dice. Sí, es eso. Es eso. Me parece que algún medio la reflotó y hemos caído en la trampa. Ah, ok. Todo comenzó a principios de 2015 cuando Janik Kamba militaba en el Jake Hassel alemán. Sí, es esto. Sí, es este, es este. Jake Hassel. ¿Eh? Jake Hassel. Jake Hassel. Y se hizo el muerto y lo descubrieron. Se hizo el muerto y iba a firmar una póliza de seguro que estaba cifrada en 1.2 millones de euros. Qué linda. Sí. Ya fue, ¿no? El chabón dijo, che, ¿no lo podemos hacer por cuatro palos? No, no, 1.2. No lo hagamos por cuatro. 1.2. Quedó en 1.2. Y al año siguiente el jugador fue a Congo, su país, y unos días más tarde sus allegados iban a recibir la peor noticia que había muerto en un accidente de tránsito. Bueno, al final no. Y ya al saber que quedó vieja la noticia me destroza como para seguir leyendo. Así que la vamos a soltar. Hashtag soltar. Sí. Igual ahora tiene que declarar la pareja porque está en un quilombo la novia porque cobró la póliza por la muerte de él. Sí. Y bueno, sabía que la compartieron, que se fue una bifutis. Claro, sabía. Creo que el delito es doble. Es re difícil de cagar a la... Ah, ahora es el primer día de juicio. Ayer sería, claro. Ah, mirá, bueno, por eso. Con juicio por el chabón que se hizo pasar por muerto. Uf. Que es una cosa que podés hacer una sola vez, aparte. No es algo que podés repetir. Es como un vestido que te compras y lo usás en una fiesta. Sí, bueno, por eso tratás... Atrás el muerto para una. Claro, por eso tratás de pedir la mayor suma posible. El chabón dijo 1.2, vamos a negociar 4, no sé qué. ¿Quién te cree después de eso? Sí. Es muy difícil cagar a las compañías del seguro igual, ¿eh? Sí. No es algo que recomendemos nosotros. No, para nada. Ah, por lo menos yo no. Para nada. ¿Eh? ¿Eh? No podemos seguir diciendo cosas delictivas al aire. Sí, no, no, no dije absolutamente nada. No, bueno, pero se entendió todo, boludo. Es como si ustedes creyeran que con mi sonrisa yo estoy diciendo que no es tan difícil. Pero no, yo solo estoy sonriendo, poniendo mi cara más simpática. No es fácil y no está bueno. Mi cara de amor, mi cara de cariño, no es mi cara de garca. No. No, recomendamos que lo hagan. No, ahí ya estás asintiendo con la cabeza. No, estoy escuchando el ritmo de la cortina. No, recomendamos que lo hagan. No es fácil de hacer y es una ilegalidad total. Yo creo que voy a lograr que, por lo menos en el subconsciente de ustedes dos, no sé si de todos los desayentes lo voy a lograr, pero con ustedes dos lo voy a lograr que cuando vean, si tipo me mando esta cagada o no me la mando, y va a aparecer mi cara haciendo... Sí. Es tipo el gato de Alucia. Yo ya te empecé a ver en los sueños, a mí ya me pasó. Y siempre se está mandando una cagada. ¿En los sueños? En todos los sueños que tengo, siempre. Róbalo el auto, róbalo. Siempre. Metiéndose en la casa de gente, diciéndome, si tú estás tan de vacaciones. Eso fue un sueño. Eso lo hacía yo de chico. Porque yo tengo una pequeña evidencia también, me doy cuenta de eso. Después en uno agarrábamos un tren para Mar del Plata. Y yo decía, pero chicos, tenemos que ir a la radio el lunes. Y me decía, pero no, 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 Mar del Plata. En un tren. Era, consecuentemente, la casa donde se mudaba a vivir, era como raro. Y se la estábamos refaccionando. ¿Nosotros? Vos estabas. Siempre estás. Siempre es este triángulo. Ya está entrando. Eso es lo que quiero decir. Ya está. Qué suerte que todavía no soñé nunca con Homero. No, llamás. No soñás con Homero. No, por suerte. Gracias a Dios. ¿Por qué lo tenés bloqueado? Porque es muy, es muy, es una presencia muy... No, nunca. No, nunca, 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 nunca. Y amo que no haya pasado. Lo único que me faltaría es tenerte en mis sueños. O sea, son seis o cinco horas donde puedo, por lo menos, despegarme del... Es feo decirle eso a otro. Muy feo. Es feo. Es lo más feo que me dijeron en el año. Eso y se va a atrasar un poquito el sueldo y esas cosas. Son las dos cosas más feas que escuché en el año. Es feo. Escuchate esta. Las 100 mejores series, según la BBC, las 100 mejores series, periodistas y profesionales de la industria, votaron en una... No, votaron en una compulsa de productos audiovisuales. ¿Qué es una compulsa? No sé. ¿Es como una comparsa? Una comparsa. Sí, en una comparsa. Un montón de productos audiovisuales estrenados a partir de enero del 2000. La encuesta fue entre 206 expertos de 43 países. El top 5, si ustedes tuvieran que poner un top 1 de la mejor serie que vieron, no importa que le pifiemos al año. Sí. ¿Qué se les ocurre en el 1 que estaría? Bueno, sacando la de la Fórmula 1. Oh, shit. ¿Para qué? ¿Entré directo? Sacando esa, sacando esa, Los Sopranos. Los Sopranos. Los Sopranos creo que es mi número 1 también. ¿Esa es la número 1? Sí. Ok. Después tenés Breaking Bad. Breaking Bad, para mí. Por ejemplo, Gran Serie. Sí, Gran Serie. Me gustó mucho Boardwalk Empire. Boardwalk Empire. La que produce Scorsese, que es de magia, los años 20, años 30. Muy bien actuada. Bueno, después hay muchas miniseries de HBO que son increíbles, que obviamente ahora no me voy a acordar ningún nombre. Pero hay una donde actúa Matthew McConaughey. True Detective creo que es. True Detective. La primera temporada. Excelente. Él es productor de la serie. Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Succession me parece una serie espectacular. Qué serieros que son. Bueno, Los Sopranos. ¿Cuál? Succession. Succession. No sé cómo se pronuncia en inglés. Succession, sí. Succession. No la vi. Está la que en la primera temporada está Anthony Hopkins, que es... ¿Cuál? Westworld. Ah, sí. Dice que está buena Westworld. Maravillosa. Es buenísima y después es una verdadera. Súper fina, poética, filosófica. Westworld es ciencia ficción. Ciencia ficción, pero desde ese lugar muy filosófico, como con mucho debate filosófico, y la segunda ya se va a la mierda. Sí. O sea, se le fue medio el guión de las manos, como que todo se vuelve una bola de nieve. Sí. Medio Lost. Sí. El final de Lost que todo es como... Bueno, Lost. Bueno, Lost es increíble. Lost sería, claro, Lost. Lost yo creo que abandoné en la cuarta o algo así. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque en momentos, sí, se pone muy chota Lost en un momento. Y ya la última me la contaron, no la vi, pero amaba. Lost fue la primera. Chicos, no teníamos todavía como este alcance de internet y de Twitter y cosas. Estábamos todos tirando teorías. Yo me acuerdo terminar de verla y al día siguiente ir al secundario y hablarlo con mis amigos. Sí, yo la veía en DVD, en DVD copiado. Claro, en DVD copiado. Lost. Pero yo creo que Lost sería como la serie insignia si no fuese por el final. Claro, lo hubiera logrado. No hubiera logrado el final porque era la serie que fue una de las primeras series que fue un mundial. Lo que tenía Lost es que nos hizo creer que realmente había un principio y un fin. No había, lo estaban armando a medida que avanzaron. Malísimo. Como, bueno, ahora va a desaparecer toda la arena y se despiertan y todos tienen los cuerpos cambiados. Y es como, bueno, chicos, no. No, 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 claro. Los Soprano, Los Soprano, no aparece en la lista porque los primeros episodios se emitieron en 1999 y esto es a partir del 2000. Si no, probablemente hubiera llegado. El top 5 quedó de esta forma. Quedó con The Wire, que es de 2002 al 2008. La recontra de Evo, la arranqué tres veces, me quedé dormida a las tres. Todo el mundo dice que es increíble, increíble. Es probable que tengan razón, me parece. Debe ser increíble y la tengo en DVD, además. La tengo en DVD original de eso que robo de lo de Papu. Sí, pero tenés reproductor de DVD. La Play. Ah, la Play. Creo que la Play todavía no. No, mi compu ya no agarra CD. No tiene compacteras en la compu. No tiene compacteras. No tiene disquera. No. Guarda con la zona, con el DVD. Guarda. Sí, zona 4. Tengo la Play, la Play, sí. Sí, para mí, para mí agarra. Debe reproducir el DVD. No sé, eh. La chipeamos, si no. Mad Men en el puesto número 2 del 2007 al 2015. Breaking Bad entró en el puesto 3. Bien. Fleabag en el cuarto y Game of Thrones en el 5. O sea, de por sí creo que son todas cosas que fueron altamente taquilleras. Sí. Y populacheras. Sí. Si querés que diga lo que dije, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. ¿Qué dijo? No, es que no estaba de acuerdo con... Ah, dijo que era una poronga. ¿Eh? Sí, la verdad. ¿Cómo voy a decir yo esas palabras, Ale? ¿Cómo es que dije? Decilo al aire. Dijo una verga enorme. Dijiste que era una poronga. Manso vergon. Yo no digo esas palabras, yo no digo esas palabras, yo no digo esas palabras, así que no hay chance de que fuera yo. De a poco estás diciéndolas. Tami dijo, God es Game of Thrones, es un manso vergón. Bueno. Uh, la música es increíble. Flibag no está un poco sobrevaluada. Flibag ni sé qué es. Un poco, un poco. Flibag está bien, pero qué sé yo, es como ve. Bien está la comida que hice ayer, Flibag es malarda. 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 Y a mí me pasa, Mad Men es increíble, pero no sé si en trama es increíble. Bueno, pero ya ves que quedó bastante popu. Para mí, mi opinión es que Breaking Bad fue una gran serie, está bien que esté ahí, me parece. A mí, por ejemplo, el cuento de la criada me gusta mucho porque es una construcción de una historia original. A mí la historia original me parece muy importante en una serie. Esa podría haber entrado, ¿no? Sí, es buenísimo. Además, está producida increíble y actuada de la san puta, que trata una temática muy importante para todo el mundo. Seguro que si nos ponemos a pensar entrarían muchas más. Entrarían muchas más, pero... Lo que pasa es que siempre que tenés que hacer un top 5 o esas cosas que... Es una forrada el top 5, es ridículo en realidad. Es muy difícil. Pero bueno, escuchate esta para vos vegana. La Universidad de Oxford descubrió que la mayoría de las frutas y verduras poseen un tejido nervioso casi imperceptible que funciona como el sistema nervioso central de un cuerpo animal. Causándole dolor al ser dañadas sus hojas, tallos, vástagos y raíces. Los árboles también lo tienen. Y si bien no tienen cerebro, la superficie sufre un inmenso dolor al ser maltratada o cosechada antes de tiempo. Cuando la fruta o verdura alcanza su máximo grado de maduración, debe soltarse por sí sola del tallo y ese sería el único proceso de cosecha que no causaría dolor para el vegetal. Un flash. Y tenemos... La universidad también pudo capturar microscópicamente el momento exacto en donde las partículas se contraen de forma similar a las de un animal sintiendo dolor. No lo puedo creer esto. Es terrible. Esto está chequeado con la universidad. Sufre la lechuga. Y Oxford es la misma... Y tenemos el vídeo, ¿eh? Ah, empieza como... Ah, mirá, se lo ve serio. Ok. Ahí está. ¿Te crees que sos buena persona? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Descuarto... ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, qué voy a comer ahora! ¡Ay, no! ¡El tomatín! ¡El tomatín! ¡Ay, no lo separes! ¡Ay, no lo separes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No me digas! ¡No le hago! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah, lechuga! Es hora de actuar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperá. ¡No! La banana. ¡Ay, está feliz! ¡No! No, ¿cómo solo... Solo come aire. ¡Ay, bien! Queridos humanos, nos gusta la trivia con Edu y Marce, que ya están ahí desde las seis y media de la mañana. Lo recibieron a Mario hoy con un café. Si quieren anotarse para Nos Gusta la Trivia, es ahora. Es ahora. Brandi se queda pegado al teléfono y los atiende. ¿A dónde, a dónde, a dónde? 4-9-6-6-8-9-0-0. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hoy vienen nuestros queridos amigos de Hipnótica a hacer un set en vivo. Notita, linda música para terminar el miércoles. Hoy, segunda parte de la columna de Max Villa sobre si vivimos en una simulación. Nos vamos a enfaquear. Nos relayó la vez pasada. Es una temática muy filosófica. Ustedes de su casa pueden flashear con nosotros. También podemos hacer la interactiva si quieren participar de la columna. Manfaquea la mente fuerte. Manfaquea la mente fuerte. Ya, en instantes, llegamos con Nos Gusta la Trivia. 4-9-6-6-8-9-0-0. Todo esto y muchísimo más en este programa que hemos denominado Queridos Humanos. Queridos Humanos.